Esta es nuestra imagen del día. Generalmente, cuando ocurren tragedias de gran magnitud, como el drama de Mocoa, capital del Putumayo, se llama a la solidaridad. Centenares de miles de personas sin mayores recursos se vuelcan a las calles para hacer sus aportes a los hermanos en desgracia. No se manifiestan así en la misma proporción aquellas a quien el Estado beneficia con gigantescos contratos o que se beneficiaron con millonarias exenciones tributarias de un pasado reciente. Deberían ser a los que se les debe exigir mayor solidaridad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telegarib. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerde que usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telegarib 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Aislada por carretera La Guajira y Córdoba, por bloqueo de docentes e indígenas. Unos reclaman soluciones a los problemas de alimentación y transporte escolar y otros por el cierre de la EPS de Manezca. Dijín, captura fiscal especializado en Cincelejo. Consejo aprueba incentivo tributario para morosos. Preocupados concejales por homicidios por exorciones en Barranquilla. Despiadado ataque químico contra población civil en Siria. Los muertos suman 100. Carne de contrabando pondría en riesgo exportaciones a China. Sostiene a Soga Norte. Crimen pasional, móvil de homicidio de hombre en el barrio 7 de abril. Policía esclareció el crimen al capturar al responsable. Barranquilla sigue creciendo en capacidad hotelera. La ciudad cuenta con más de 300 nuevas habitaciones este año. El junior solo piensa conseguir 3 puntos ante Tigres. Tengo la nota. Y los barranquilleros siguen listos para la celebración del cumpleaños de la ciudad. Les contamos más detalles al final de la misión. Bien, y muchísima atención que aquí damos inicio a las noticias. Incomunicado con el interior del país, así ha estado el departamento de Córdoba por las protestas de indígenas que reclaman la solución por el cierre de la EPS Manesca. Las protestas han terminado en disturbios. En enfrentamientos entre varios indígenas en UES y miembros del ESMAD de la Policía, terminó la protesta en Córdoba por la decisión de la Superintendencia de Salud de cerrar la EPS Manesca. Lo que en principio sería una protesta pacífica de los indígenas en los municipios de Chinú y de San Pues en Sucre, para exigir que se instalara una mesa de diálogos con el fin de discutir la liquidación de la EPS, que maneja más de 2.000 afiliados, terminó en el bloqueo que mantienen comunicado el departamento de Córdoba con el interior del país, y por lo cual miembros del escuadrón móvil antidisturbios intervinieron. En el operativo, los uniformados arrojaron gases lacrimógenos para dispensar la manifestación, causando problemas respiratorios entre varios de las personas que allí se encontraban. En el enfrentamiento, varias personas también resultaron heridas con golpes y contusiones. En otro punto, exactamente en la sede de Manesca, en San Andrés de Sotavento, seis mujeres embarazadas se encadenaron para exigir una respuesta por la suspensión de los controles prenatales que tenían con la mencionada EPS. Esas protestas se han registrado en diferentes puntos de esta EPS durante toda la semana. En el marco de un paro indefinido, docentes volvieron a bloquear las carreteras del departamento de La Guajira. Los manifestantes exigen la presencia de la ministra de Educación, Janet Gija, para que solucione los problemas de alimentación y transporte escolar. Por segunda vez en menos de una semana, los docentes provocaron problemas de movilidad en las carreteras del departamento de La Guajira. Los manifestantes le exigen al Gobierno Nacional la alimentación y transporte escolar a 100.000 estudiantes de los 15 municipios de la península. Ministra, ustedes asumieron la administración de la educación desde el 21 de febrero con el COMPE 3883, venga con soluciones. La Policía Nacional rechazó las vías de hecho e invitó a los profesores a desmontar las barricadas. Cuando ya estamos utilizando vías de hecho, como en este caso es el bloqueo de las vías donde se está viendo afectada la economía del departamento, la movilidad de las personas que también tienen derecho y que no están participando de la misma, tenemos que usar los mecanismos legales y que por ley nos han otorgado para poder reestablecer la tranquilidad ciudadana. Al cierre de la edición, las autoridades administrativas se reunían con una comisión de los docentes para buscarle una salida a la crisis. La información desde Río Hacha, con Yuri Real en Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. El Consejo de Barranquilla aprobó una vigencia de 10 meses para el descuento en las moras de los barranquilleros. Tome atenta nota si usted aplica o no para el descuento en los tributos. Por aprobación del Consejo, dentro de los 10 meses siguientes, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones territoriales en Barranquilla tendrán beneficios si se ponen al día en sus obligaciones. Solamente son para los impuestos que tienen que ver aquí con el distrito de Barranquilla, especialmente con lo que es el industrio de comercio imperial. Obviamente hay unas excepciones a la regla, pero de todas maneras el carácter general de este acuerdo distrital es que se beneficie a la gran mayoría de los barranquilleros. Los beneficios del acuerdo no aplica para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial. El resto podrá acogerse a esta facilidad de pago con vigencia de 10 meses a partir de la fecha. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y con Decameron recibe una noche de felicidad con un tour gratis, incluido comprando únicamente del 3 al 7 de abril. San Andrés, Eje Cafetero, Isla Palma, Panamá, Ecuador y muchos más. Reserva y compra ya en nuestros puntos de venta llamando al 018510 765 www.decameron.com o agencias de viajes. Bien, y más información hay aquí para todos ustedes en las noticias. Las tres concejales de Barranquilla mostraron su preocupación por el recrudecimiento de extorsiones. Aun cuando para varios concejales de Barranquilla el tema de seguridad está trillado, para los concejales Osvaldo Díaz, Jaime Hernández y José Camacho, el reciente homicidio de un comerciante en pleno centro de la ciudad de Barranquilla es una señal de alerta para las autoridades ante lo que sería un recrudecimiento de las bandas criminales que pretenden tomarse el sector comercial de la ciudad con las extorsiones. Quienes no paguen las vacunas o no puedan acceder a las pretensiones de esas bandas son asesinados. Se ha recrudecido, aquí en Barranquilla definitivamente se ha recrudecido la extorsión, pero esa extorsión se está dando no solamente con los adultos, se está dando con los jóvenes. Para el concejal Hernández y Camacho es necesario fortalecer la inteligencia de la policía y el ejército, quienes deben emplearse de fondo para evitar que la situación se agrave nuevamente. El proceso de inteligencia tiene que incrementarse, es un elemento fundamental en este proceso. Nos preocupa porque es un flagelo que nos está lastimando a todos. Asimismo, pidieron que estos hechos sean esclarecidos y devolverle la tranquilidad a los comerciantes, quienes hoy temen con revivir un pasado reciente, el que varios fueron asesinados y otros debieron cerrar sus negocios e irse de la ciudad. Y ahora te la ponemos más fácil. Puedes pagar tu impuesto predial por cuotas desde la cuenta de ahorros o corrientes que tú autorices y desde la entidad bancaria que elijas. Domicile ya mismo tu pago. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Bien, y tenemos más información. Más de 100 víctimas mortales han cobrado el ataque químico en Siria ocurrido el día de ayer. Las impactantes imágenes del ataque en el que los niños convulsionan y se paralizan con el gas le dan la vuelta al mundo entero. Aún a ningún grupo de extremistas se le ha atribuido el hecho. Las horas siguientes al atentado han sido críticas, pues en los hospitales a los cuales fueron dirigidos los heridos y afectados con el químico fueron bombardeados. Los equipos de emergencia conformados por médicos y voluntarios de la zona solicitaron a las ONG ayudas como implementos y trajes de protección para poder tratar a las víctimas que han sobrevivido. La situación es cada vez más crítica. La policía esclareció el crimen de un hombre en el barrio 7 de Abril quien habría sido asesinado por un lío pasional. Aquí está el informe. Según las autoridades, una historia de amor y desamor habría detrás de la muerte de Mariano José Medina Polo, el hombre que fue asesinado anoche al interior de su vivienda en el barrio 7 de Abril a manos de este sujeto, identificado como Aldana Martínez, quien hasta hace seis meses fue el esposo de la actual compañera sentimental de Mariano. Según la policía, el homicida, quien fue capturado en una rápida reacción de las patrullas del cuadrante, confesó que viajó desde el sur de Bolívar cegado por los celos para vengarse. Confiesa de que su esposa y su hijo se deben vivir con esta persona a la cual él arrebató la vida. Por motivos sentimentales, él salió del municipio de Santa Rosa de Bolívar, se desplazó a Cabarranquilla. Martínez, antes de su llegada a Barranquilla, había planeado todo para llevar a cabo su cometido. Espera a su víctima cuando esta persona ingresa a su residencia, al ingresar a su residencia lo aborda ocasionándole unos disparos. El capturado, quien fue presentado ante un juez con función de garantías, deberá enfrentar los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Y Conde Cameron recibe una noche de felicidad incluido un tour gratis, comprando únicamente del 3 al 7 de abril en San Andrés, Eje Cafetero, Isla Palma, Panamá, Ecuador y muchos más. Reserva y compra ya mismo en nuestros puntos de venta o llamando al 018-510-765-www.decameron.com o agencias de viaje. Bien y preocupada se mostró la Asociación de Ganaderos de la Costa Atlántica ante recientes hallazgos de carne bovina de contrabando. Para su presidente, esta problemática podría frenar las exportaciones del producto a China. Ante las denuncias por supuestos contrabando de carne del vecino país Venezuela hacia Colombia, la Asociación de Ganaderos de la Costa Atlántica de Soga Norte ha mostrado su preocupación ya que se podría perder el estatus sanitario. Si hoy nos está entrando contrabando de Venezuela que es un país aftoso, se nos presenta un brote de aftosa en cualquier punto fronterizo o en cualquier punto de la nación por supuesto que nos quitan el estatus sanitario. Asimismo, el funcionario destacó que estos casos pondrían en peligro las posibilidades de exportación para Colombia hacia la China. Nos queda la preocupación de que este contrabando se nos dé un foco aftosa y se nos caiga todo lo que se viene trabajando que es abrir nuevos mercados para que nuestros productos lleguen a otras latitudes. Segunda Silvestri, estas carnes están llegando a los departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena y Bolívar. Y ahora te la ponemos más fácil, puedes pagar tu impuesto predial por cuotas desde la cuenta de ahorros o corrientes que tú elijas. También tenemos una entidad bancaria que desees, domicilia tu pago, alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Y el sector hotelero ha logrado posicionarse como uno de los más productivos del país. Para Cotelco, en los próximos años continuará la construcción de hoteles especialmente en la región Caribe. En lo que va del año, Barranquilla cuenta con 300 nuevas habitaciones. El sector hotelero se ha convertido en uno de los más dinámicos en los últimos años. Por ello, el gran número de construcciones. Solo Barranquilla cuenta con 130 hoteles y en los últimos tres meses se ha aumentado la ocupación con 300 nuevas habitaciones. Para Cotelco, el auge hotelero continúa, a pesar que desde el 31 de diciembre terminará la excepción a la renta. Si el mercado, pues obviamente hay una oferta muy amplia de acuerdo a la ley esta que se unieron grandes construcciones con franquicias de cadenas internacionales que le ha dado un boom a la hotelería y a la construcción en el país muy importante. Esto va a seguir y esto no va a parar. Asimismo, MUGDI destaca que existe una nueva ley para la construcción en poblaciones pequeñas. También hay una nueva ley para construir temas que tengan que ver con interés turístico en poblaciones menores de 200.000 habitantes. Según MUGDI, se espera que el crecimiento económico de hotelero continúe, especialmente en San Andrés y Cartagena. El Consejo de Barranquilla aprobó hoy un homenaje a Roberto Esper, ícono del periodismo en la Costa Caribe. Con el fin de reconocer la labor del periodista fundador del diario La Libertad entre otros medios, don Roberto Esper rebaje, el Consejo de Barranquilla aprobó en segundo debate que se fije en los días 5 y 7 de abril para homenajear a quien considera un importante gestor del periodismo en Colombia. Este es un proyecto importante, hoy día de su natalicio se dio trámite en segundo debate a un proyecto que es de gran significado para mantener la memoria de nuestra ciudad, de este gran filántropo que fue don Roberto Esper que fue aprobado en segundo debate y estoy seguro que en los próximos días el alcalde le dará sanción. El Consejo busca exaltar la labor de Esper en varios aspectos, no solo en las comunicaciones sino en el emprendimiento y la generación de empleo entre otros. Adesa, una empresa del grupo Sala que opera en agua potable sin celejo en un foro dio a conocer los resultados de un estudio hidrogeológico. En el foro el acuífero de todos más generaciones con agua se informó que el acuífero de Morroa tiene agua para 1.500 años de abastecimiento a la región. Actualmente 1.149 litros por segundo de agua son extraídos del acuífero de Morroa de los cuales el 60% son cantados por Adesa para abastecer a 343.662 habitantes de Cincelejo, Corozal y Cincein, Sucre y Chinú, Córdoba. Cumplir la meta establecida en el plan 9024 cuando entra en operación de tener el 90% de la población con agua de 24 horas y adicional la otra variable que ya la explicábamos durante la rueda de prensa durante la presentación obedece al crecimiento que ha tenido la población. El 40% lo extraen otros operadores para abastecer a 244.46 habitantes de otros municipios a ganaderos y agricultores. Adesa es responsable con el acuífero así lo evidencia en los estudios realizados el control de las pérdidas y la atención a una mayor población con la misma cantidad de agua extraída. Y en Valledupar la policía del Cesar presentó la rendición de cuentas del año 2016. En el acto se destaca la desaparición de la extorsión en el departamento del Cesar. La Policía Nacional en el Cesar realizó este miércoles una audiencia pública de rendición de cuentas donde la institución dio un balance de sus actividades a las autoridades civiles, líderes comunitarios y la comunidad en general quienes recibieron un detallado informe de las acciones realizadas en el año 2016 donde se destaca la lucha contra los actores generadores de violencia en todo el Cesar resaltando una disminución cercana al 100% en el delito de la extorsión. Estamos hablando de estadísticas sino la del sentir de las personas casi que está en ceros. Ya no se siente ese flagelo de la extorsión en el departamento del Cesar y en los municipios más importantes como la es Valledupazo, capital, en el municipio de Aguachica y las bases de los distritos Bosconia, Codasi, Curumaní donde los comerciantes y la misma comunidad ya no piensan en extorsión porque casi que piensan que no existe y la estadística así no lo demuestra ya la seguridad objetiva en que hay una reducción amplia casi que desapareciendo el delito de la extorsión en el departamento. En Valledupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad. Bien y con esta información que nos llega directamente desde el departamento del Cesar vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Las mujeres se respetan y se tratan con amor que los únicos golpes sean pa' tambor No le sigas el ritmo a la violencia Si ves o recibes maltrato denúncialo llamando al 155 Toma control Cuida tu vida Toma control Un mensaje de la Secretaría de la Mujer Gobernación del Atlántico Atlántico líder Vende Compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala es gratis o ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Busca si encuentras publicas tu inmueble y te llaman Desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad A él le falta YouTube A los nuestros nada porque les regalamos hasta 25 gigas de YouTube en 4G Pásate a Móviles 4G ETV con planes desde 30 mil 900 pesos De Móviles 4G ETV Es de los nuestros No importa el tráfico o el cansancio Cuando un imparable sube a su moto nada lo detiene porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super Somos imparables Somos móvil ¡Caro! Amor, no quiero que esto sea la última vez que caminemos juntos Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de pasar una calle sea la mejor no la última que no sea la última vez Usa los fuentes peatonales Salvemos vidas en la vía Desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar tu universidad Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Supergiros Hace más fácil tu vida Ahora en los puntos Supergiros puedes pagar tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe Acércate a la red de servicios Supergiros y paga tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe Supergiros Hace más fácil tu vida Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular descargando la aplicación Fuller App y enviando tu hoja de vida emprendimiento arroba agenciafuller.com Tendrás información que necesitas Somos Agencia Fuller Un sueño hecho realidad Moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes El más completo complejo médico asistencial en un solo lugar Tecnología medicina con lo actual Recurso humano médico científico con calidad Doctor Anuar Cruz Fuentes Director General Bosconia Cesar Muy buenas noches Esta es la información deportiva Este sábado Junior visita en el estadio de techo allá en Bogotá a Tigres La necesidad de sumar los tres puntos si lo que quieren es recuperar el terreno perdido es la tónica de la oncena barranquillera Junior sigue su preparación pensando en Tigres este sábado en el estadio de techo en Bogotá Tenemos que ir a ganarlo no tenemos otra alternativa sabemos que es un partido difícil un equipo también con mucha necesidad yo creo que hay que afrontarlo con mucha inteligencia La misión de los tiburones ante los felinos es traerse los tres puntos pues el tiempo apremia y la posición en la tabla de la liga no da espera Todos los partidos que vienen por delante son claves y vamos a conseguir los tres puntos para así seguir escalando los rojiblancos aún guardan opciones de clasificar y enderezar el camino pero saben que para ello tienen que empezar a recuperar el terreno perdido Cordial saludo a esta hora a toda nuestra vasta audiencia regada en toda la costa como la verdolaga Muchos saludos Y esta tarde el volante colombiano James Rodríguez se reportó con gol en el partido de Real Madrid frente al Laganés por la liga española El día cucuteño abrió el marcador para los blancos que terminaron ganando cuatro tantos por dos en condición de visitante Barcelona por su parte derrotó tres por cero a el Sevilla Más deportes a continuación Los colombianos Sergio Luis Henao y Rigoberto Urán se desacaron en la tercera etapa de la vuelta al país vasco Los escarabajos nacionales protagonizaron algunos ataques en los 60,5 kilómetros de recorrido El nuevo líder es el español David de la Cruz Esta aterradora lesión de la jugadora de voleibol brasileña Taisha Daher dejó impactadas a sus compañeras y rivales Se disputaba un partido de cuartos de final de la Champions League de voleibol femenino cuando Daher saltó a bloquear un ataque de una rival cayó mal y se rompió el tobillo provocando el impacto de todos los presentes Las ligas de ajedrez tecondo y tejo del Atlántico no tienen reconocimiento deportivo y por lo tanto están fuera del Sistema Nacional del Deporte y como consecuencia no podrán participar en eventos oficiales ni recibir apoyo económico por parte del Estado Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y Barranquilla sigue esperando el cumpleaños de la ciudad con postres decorados con los colores de la bandera Con dulces, colores y postres preparan los barranquilleros el cumpleaños 204 de su tierra La Arenosa asimismo agradecen el apoyo de esta tierra la tierra de todos Barranquilla cumple 204 años es un pudín que es hecho con los mejores ingredientes con la mejor calidad y con mucho amor es lo más importante Lo más pedido para esta semana son los pudines postres pasabocas con los colores de la bandera de Barranquilla rojo, amarillo y verde Supergiro celebró su tercer aniversario en el departamento del Atlántico Supergiro festejó junto a sus empleados su tercer aniversario en el Atlántico la empresa que brinda a la comunidad un mejor servicio en traslado de dinero generando un valor agregado al grupo de interés y aportando al desarrollo del país esto lo celebró con una cena de integración junto con todos sus funcionarios aquí les tenemos los 10 mejores restaurantes del mundo este es el top de los 10 mejores restaurantes del mundo el restaurante neoyorquino Evelyn Madison Park se aseguró hoy como el mejor del mundo Pujol de Ciudad de México Bórago de Santiago de Chile Alinea de Chicago Maido en Lima Cosme en Nueva York Real Caster Distangro en Italia Den de Tokio Astrid y Gastón de Lima Mirasur Mentón de Francia Hasta aquí las noticias del entretenimiento a continuación nos dejamos con un gran especial por el día de Barranquilla hecho por las noticias hasta las 6.30 La Arenosa Barranquilla La Bella La Puerta de Oro de Colombia 204 años Toda la historia desarrollo cultura y tradición gran especial de Barranquilla en las noticias Claro que sí aquí inicia nuestro gran especial del cumpleaños de Barranquilla ¿Sabía usted que nuestra ciudad podría cumplir 409 años? Aquí en las noticias le tenemos otro dato curioso de nuestra ciudad ¿Sabías que? Según algunos historiadores Barranquilla en el año 2029 cumple 400 años de existencia física como población Barranquilla fue importante para el proceso de independencia y el desarrollo republicano de Colombia Uno de los concejales más jóvenes del distrito de Barranquilla le envía un saludo a la ciudad en el que invita a los barranquilleros a cultivar la fraternidad y la alegría Hola Barranquilla Este próximo 7 de abril se cumplen 204 años de nuestra ciudad haber sido erigida en Villa Por eso invito a todos ustedes a que salgamos desde cualquier rincón de nuestra ciudad hicemos nuestra bandera nos pongamos el escudo de Barranquilla en nuestro corazón y sintamos lo orgulloso que es ser barranquilleros Desde el consejo tengo el orgullo de ser partícipe de trabajar por el progreso por el desarrollo y el bienestar de nuestra ciudad junto a la administración con el alcalde Alejandro Chad y esta honorable corporación hacemos cada día que esta sea el mejor vividero del mundo Por eso quiero recordarles a ustedes que este 7 de abril saldremos a manifestarle todo nuestro amor a esta ciudad y brindemos celebremos agasajemos el orgullo de ser barranquilleros Como Barranquilla siempre se ha caracterizado por dar al país grandes deportistas en 1972 un hijo de la arenosa puso a Colombia en boca de todo el mundo conozcamos de quien se trata Helmut Bellingrod ganador de la primera medalla para Colombia en unos Juegos Olímpicos en Munich 1972 en la modalidad de tiro al jabalí momento histórico para el país Barranquillero con madre alemana Bellingrod se llevó su segunda medalla de plata en las justas de los ángeles en 1974 luego participó también en los Olímpicos de Canadá en 1976 fue campeón con récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1978 y de los Panamericanos en 1984 y los barranquilleros que se encuentran fuera del país y se sienten orgullosos de su ciudad Natal también mandaron un mensaje de celebración de aniversario a todos nosotros Hola mi nombre es Rubia Costa vivo en la ciudad de Toronto hace 8 años quería mandar un saludo muy especial a mi hermosa Barranquilla en el día de su cumpleaños a toda mi familia y a Noticias 630 de Telecaribe un abrazo chao Hola mi nombre es Mariano Costa vivo en la ciudad de Miami quiero felicitar a la hermosa Barranquilla en su cumpleaños saludos a toda mi familia y a Noticias 630 de Telecaribe chao a mi hermosa ciudad de Barranquilla les deseo felices 204 años a través de las noticias 630 de Telecaribe Barranquilla que entre tus calles resplandezca siempre la alegría y la calidez que son virtudes entre tantas que te caracterizan desde Buenos Aires con amor y usted también puede mandarnos todos sus mensajes al Facebook hasta aquí llega nuestra emisión por el día de hoy nuestra cita es mañana puntualitos de 6 y 30 a 7 de la noche que descansen que nos vemos en el próximo ¡Gracias!